En el programa de hoy os vamos a hacer una aplicación súper decorativa utilizando recipientes, viejos recipientes de cocina, estos recipientes metálicos con un esmaltado que antes tan de moda estaban. Bien, pues hemos ido seleccionando distintos pucheros, teteras, cafeteras, etcétera, etcétera, con colores de los más variopintos, desde un verde, un rojo, amarillo, azul, en fin. Tenemos una serie de recipientes de lo más originales y muy decorativos y los vamos a utilizar como base para ir haciendo una composición con distintas plantas. No los vamos a agujerear, por lo tanto, las plantas que coloquemos no las vamos a tener que trasplantar, simplemente van a ser teteras portaplantas. Por ejemplo, una diefenbachia que se caracteriza por tener las hojas matizadas en verde y blanco. En este caso, esta variedad tiene el centro blanco y toda la periferia de la hoja en verde. Tenemos la variedad más común, donde la periferia es verde, pero el centro está tintado en puntos blancos, cremas y verdes. También vemos que tiene como este punto de verde más clarito, esta es como la más común. Y esta otra variedad, por ejemplo, se caracteriza por tener todas las hojas completamente verdes y la anermiación en blanco. Las diefenbachias nunca se os ocurra morderlas, masticarlas ni consumirlas, porque la savia de estas plantas produce irritaciones en las cuerdas vocales, la cual, una vez consumida, te va a provocar que te quedes completamente mudo. Antes se utilizaba cuando en algún reinado se quería guardar un secreto, a los esclavos se les daba savia de diefenbachia, se quedaban mudos y de esta forma no podían transmitir el secreto. Una forma un poco cruel de guardar un secreto, pero eficiente. En esta cafetera ponemos, por ejemplo, esta diefenbachia y en la tetera esta otra diefenbachia. O sea que las diefenbachias, cada una ya va cogiendo su lugar. Bueno, ya veis que se trata simplemente de usar los recipientes como soporte para distintos tipos de planta. Podríamos utilizar una sola planta, todos los recipientes distintos, con esa diversidad de colores y formas, y una sola planta, quedaría bien elegante. En este caso, una muestra de cómo cada recipiente puede llevar una planta distinta. Incluso plantas culinarias, como la lemongrass, la hierba limonera, que es esta hierba que se utiliza en todos los curries tailandeses. Se coge la base del tallo, se machaca y es lo que da ese sabor a limón tan característico. Bien, hecha esta muestra, vamos a intentar hacer una composición elegante, bonita, para que veáis cómo pueden lucir todas estas plantas con recipientes, en este caso coloristas. Ya tenemos todo ya más o menos colocado en su sitio, nos falta por colocar la lemongrass, que va en esta sillita de aquí, pero antes de nada vamos a cortar un tallo para que observéis cómo hay que utilizar la lemongrass. Es una gramínea, va creando tallos como estos y las hojas no nos interesan. Cortamos las hojas, esta hoja también, y lo que nos interesa es este corazón de aquí. Este corazón simplemente lo machacamos, lo rompemos y lo añadimos, así completamente machacado, con una fragancia de limón espectacular, lo añadimos a los curries tailandeses. Ya sabéis que se hacen con salsa de pescau, se le añade leche de coco, lima kefir, la lemongrass, la hierba limonera es obligatoria. Y ya veis cómo utilizando recipientes, recipientes antiguos, coloristas, hemos hecho una selección lo más colorista posible, y colocando en cada uno de ellos una planta distinta, que podían haber sido todo plantas iguales, podemos realizar arreglos decorativos, como ellos solos, por ejemplo, para una cocina, porque los recipientes con ese color y las plantas con esa alegría van a hacer que la cocina esté llena de positividad y por tanto todo lo que cocinemos saldrá mucho más rico. Es de lo que se trata, buena energía, todo más rico. Nos vemos.